Hola amigas y amigos, Enrique del Pozo, un nuevo colaborador de Viva la Vida y al que quizá conozcáis más pues cuando eran jovencitos que era el dúo de Enrique y Ana que cantaban juntos. Pues bien, se ha enfrentado en Viva la Vida pues como el resto de los demás colaboradores que también han tenido que ir pasando cuando han ido entrando a la escalera de las emociones de Emma García. Ha empezado con el recuerdo de su madre muy emotivo y muy emocionado que falleció pues en el 2009 cuando él era muy pequeño pues su padre se habían separado y él pues tuvo que lidiar con los insultos pues hacia su madre que en aquellos tiempos pues que se separara una mujer no estaba muy bien visto y se trataba pues bastante mal a la mujer. Le hacían comentarios pues de como que por ejemplo iba a comprar, iba a coger el pan y le decían que no le vendían el pan al hijo de una... no diré la palabra, puntos suspensivos, la podéis imaginar y los hombres también pues en aquella época pues creían que una mujer separada pues era una mujer fácil y le proponían hasta incluso delante de él pues cosas indecentes. El colaborador además de vivir ese infierno pues también tuvo otro momento en su vida en que también le produce dolor de estómago y que sólo tenía cuando le pasó pues 11 años y en el que sufrió pues abusos sexuales por parte de un sacerdote y el chantaje que éste le hizo pues después para quitarle la beca si no hacía lo pues lo que le pedía. Recuerda pues que le daba miedo quedarse dormido porque estaba en el salón y veía que estaba allí también el sacerdote y no quería, le causaba pánico. Nunca se lo había contado a su madre y también ha estado hablando pues de su bisexualidad en que se vio obligado pues a hacer un montaje con dos mujeres para ocultarlo porque en aquel tiempo pues también no se podía decir todavía tan abiertamente de que eras homosexual hasta que un buen día pues se dio cuenta que no podía estar con 40 años engañando al público y también engañándose a sí mismo. Ahora pues lleva enamorado tres meses de un hombre al que conoció hace 20 años y por el que está ahora con él y que se encuentra pues muy a gusto y después de haberse reencontrado pues ahora lo está viviendo. También ha hablado de la traición que le hicieron los más amigos que intentaban pues vender a la televisión por su vida privada pero lo que más le afectó fue el problema con Concha Velasco que fue su gran amiga pero que luego se convirtió en enemiga ya hace años porque le faltó al respeto pues a su madre aunque dice que hoy en día pues ya la ha perdonado. Enrique pues también También explicó la semana pasada que fue cuando inauguró en Viva la Vida pues cuál había sido su paso por televisión y los motivos por el que lo dejó. Él había defendido siempre pues a la familia jurado y a Rocío Carrasco pero reconoce que está decepcionado pues con Rocío Carrasco porque así como la jurado pues siempre la había llamado para darle las gracias pues Rocío Carrasco pues nunca le ha hecho ni una llamada ni una palabra en el documental que ha estado haciendo pues reconociéndolo. Ha estado ocho años pues sacrificado por esta familia e insultado y no ha recibido ni siquiera un gracias por parte de Rocío Carrasco. Yo he encontrado pues a un Enrique del Pozo tranquilo, sosegado lo veo bastante bien en el programa que no me lo pensaba y bueno amigos no sé qué pensáis vosotros, os gusta este fichaje en Viva la Vida como lo veis y espero vuestros comentarios. Un saludo, hasta pronto.